En horas de la mañana de este lunes 15 de febrero se dio el reencuentro de Rafael Salazar con su familia, quien había sido reportado como desaparecido desde el mes de abril del año 2020. Según información entregada por las autoridades, esta persona fue encontrada en zona rural de Yondo, Antioquia. Bueno, en las horas del mediodía, el comandante de la estación de policía me transmite una información sobre un número que lo llama una persona posiblemente que deambula en una vereda en alguna manera sospechosa, de pronto desorientado. Pensamos inicialmente en un tema de escopolamina o en alguna situación así. Informamos al ejército para que nos hiciera el acompañamiento debido a que la zona siempre se encuentra como a una hora y media de camino. Salimos con el ejército, logramos dar contacto con la persona, se mostraba un poco agresiva, el ejército lo calmó, lo controló, pudimos entregarlo a la policía para que hiciera la respectiva identificación. Rafael Salazar, de 31 años de edad, estudiaba en la Universidad Nacional Ingeniería Mecánica en donde cursaba sexto semestre y desapareció en zona rural de Cundinamarca cuando junto a su familia decidieron refugiarse de la pandemia en una finca de este departamento. Las unidades se desplazan a esta vereda, ubican a la persona extraída a las instalaciones de la estación de policía Yondó donde se le mejoran sus condiciones de salud, de vestimenta, alimentación y se procede a hacer una verificación a través de la huella dactilar y es así que esta persona se identifica como Rafael Salazar. Su progenitora, Luz Helena Cobos, asegura que volvió a vivir luego de saber del paradero de su hijo ya que la angustia era la que la acompañaba durante los 10 meses que desconocía de su ubicación. Agradeció a todas las personas que hicieron posible este reencuentro. Muy feliz, gracias a Dios lo encontré, mi hijo estaba perdido desde el 12 de abril del año pasado arrancó de la casa, necesita una medicación especial y vivimos en Bogotá y desde ahí empezó a subir y he estado en muchas partes pero gracias a Dios y a la ayuda de todos, al patrullero, a todos, a la policía, al ejército lo logramos encontrar, nos avisaron ayer a las 4 de la tarde y nosotros inmediatamente viajamos a Barranca, acabamos de llegar de Bogotá. La acción conjunta entre la administración de Yondó y la policía del Magdalena Medio hizo posible que luego de 10 meses, hoy Rafael Salazar junto a su familia puedan tener tranquilidad al saber que esta pesadilla llegó a un final feliz.